Para ti, Junior Conocí un chico en un baile que todavía cautivó Conocí un chico muy guapo Me agarraba lindo y me deslumbró Él me agarraba en una manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir no sé si bailargo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la dé su abuelita La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la dé su abuelita Pero como es la mejor Él me agarraba en una manita y yo me dejaba Me agarró de la cinturita y no dije nada Pero al salir no sé si bailargo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo dame la pruebita del amor La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la dé su abuelita La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que se la dé su abuelita ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sai, papá! ¡Uy, chiquitón! ¡Soy el recinto! Con Junior Que la abuelita, la abuelita Que le pilló a la abuelita La abuelita, la abuelita Que se la dé su abuelita Recito En la mejor, con Junior Clá, clá, clá ¿Quiere pollo? ¿Quiere pollo? ¿Quiere pollo? Ah, 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 ah Al sonar los tambores Esa negra se amaya Y al sonar de la caña Va cantando sus amores Esa negra sonida La que goza a mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su joyera colorada Por eso le digo a mi delita linda Ven pa' acá Con su joyera colorada Mi negra baila pa' gozar Con su joyera colorada Pa' acá, pa' yo Como la goza soledad Con su joyera colorada Así lo más incómoda Y la soledad Con su joyera colorada Como la goza soledad Con su joyera colorada Esa negra soledad, la que goza a mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su bollera colorada, con su bollera colorada Con su bollera colorada, mi negra baila pa' gozar Con su bollera colorada, como la goza soledad Con su bollera colorada, así nomás, como la baila soledad Con su bollera colorada Cuando le canto a soledad, me siento yo muy contenta Porque con su movimiento, inspiración ella me da Esa negra soledad, la que goza a mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Con su bollera colorada, con su bollera colorada Con su bollera colorada, mi negra baila pa' gozar Con su bollera colorada, pa' acá, pa' allá La goza soledad Con su bollera colorada, así nomás, como la baila soledad Con su bollera colorada, pero como Y esto es... Potencial Con su bollera colorada, así nomás, como la baila soledad Con su bollera colorada, así nomás, como la baila soledad